Por eso, nosotros vivimos casi todo el día, estamos aquí porque queremos que vaya alguien que haya apoyado a nosotros, la gente allá. Están durmiendo afuera. Sí, afuera, afuera, dormimos. En los serenos. Sí, en campo libre, dormimos. Ya los niños se están enfermando. Sí, de gripa. ¿Usted es Apolinar? Sí, Apolinar Gómez Martínez. Camero Martínez Gómez. Ahora sí, dígame, ¿de qué comunidad vienen? De Tierra Blanca. ¿A qué municipio pertenecen? Guometepec. Lo que es lo que no urge también es la luz, la energía eléctrica que no hay ahí. No tienen hasta el momento desde el que fue el... Los temblores del martes no tenemos luz. De nadie ha llegado nadie a preguntar qué nos está pasando. O sea, los tienen abandonados a nosotros. Ahí no hay... Y tú, esta nena, ¿cómo te llamas? Nancy. Nancy. ¿Dónde te encontrabas aquí en tu casa? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ya me tocó uno, pero no fue así de recio. Fue un poco más leve, nomás tumbó unas cuantas tejitas, pero ahorita ya ve cómo... De materia, sin embargo, sufrió grandes daños. Aquí vemos como un muro interior prácticamente está destruido y toda la casa está ya en riesgo de... Su nombre. Guadalupe Jiménez Godínez. Profesora de la escuela... Telesecundaria Diego Rivera. Muy bien, díganos, ¿en qué condiciones se encuentra la escuela? Pues la escuela, todo lo que es el techo está cuarteado. Las televisiones cayeron. Está en malas condiciones. El camino que tenemos que recorrer para ir a la escuela se derrumbó. Acabamos de sentir una nueva réplica y aquí están las mujeres de esta comunidad que desde ya hace un buen tiempo están solicitando ayuda y queremos preguntarles cuál es la ayuda principalmente que lo más urgente que les está haciendo falta. Pues ahorita más que nada es la luz y las viviendas que nos apoyen y el gobierno, como era el presidente, el gobernador que nos engañó que ayer iba a venir su hermana a darnos una despensa y no nos trajo nada. La gente con la necesidad, esperando, en el sol, esperando para que ellos nos trajeran y nomás nos engañaron. Y yo creo que eso no se vale. Por ejemplo, una niña ahorita ya le acaba de picar la lacrán. ¿Por qué? Porque como no hay luz. Mi nombre es Ignacio Infante de Sierra, comisario de la comunidad de Tierra Blanca. Yo le pido al gobernador y al presidente Felipe Caderón que por favor nos apoyen, que nos vean porque somos mexicanos. Aquí están las mujeres en lo oscuro sufriendo, esperando el apoyo y no lo hay. Hemos pedido, pero no nos ven. Por favor, si nos oyen, necesitamos la ayuda.